El Centro Cultural Tijuana celebró el Día de Reyes con una gigantesca rosca de 280 metros, colocada alrededor del domo IMAX, donde cientos de niños y adultos se reunieron para degustarla. La monumental rosca de Reyes de una tonelada la realiza el SECUT desde hace 30 años y está elaborada con más de 600 kilos de masa, 50 kilos de azúcar, 100 kilos de huevo, 300 kilos de harina y 100 kilos de frutas mixtas. El Centro Cultural ofreció también chocolate caliente, un variado programa artístico, la presencia de los tres Reyes Magos y la entrega de juguetes. Dentro de la rosca se encontraba la tradicional figura de niño. Los menores tijuanenses que la encontraron obtuvieron juguetes y bicicletas. Con información e imágenes de Marta Alicia Reyes, corresponsal en Tijuana, Notimex.